Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Jocelyn Delgado Oficial. Quiero que pongas mucha atención a mis palabras y a este video que vamos a ver a continuación, ya que es un video fuera de lo normal y hay que tomarlo con bastante ojo crítico y basado en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante saber que no estamos en posición de juzgar a nadie, pero sí debemos llamar las cosas como son y, por supuesto, entre estas cosas que vamos a analizar, ver lo que es correcto o lo que es incorrecto de acuerdo a la palabra de Dios. Y en este caso vamos a ver a una pastora que dice que su sobrino, después de haber fallecido, lo tienen allí en su casa, ya lleva 10 días de haber fallecido, lo tienen allí, aún no lo han sepultado y habla acerca del poder de la sangre de Cristo. Ella dice que a pesar de que ya lleva 4 días, su sobrino de fallecido no se ha descompuesto. Ella afirma que esto es gracias al poder de la sangre de Cristo. Averiguando y escuchando más acerca de este video, dice una persona que esta persona si estaba, el fallecido ya estaba en descomposición y se lo llevaron ya pues que sus familiares no dejaban que ingresaran al lugar porque afirmaban que no estaba en descomposición, que había sido un milagro, que era sangre de Cristo y todas estas cosas. Lo que quiero decirle y traerles con este video es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que es el fanatismo. A veces no nos damos cuenta, pero hay personas que llegan a un grado de fanatismo porque esto es así, que no se dan cuenta de la realidad, de lo que verdaderamente está sucediendo y es importante hermanos y amigos que están viendo, no desfasarnos de lo que sucede. Creemos en un Dios de milagros, por supuesto. Creemos en ese Dios, el único Dios que puede levantar muertos, sí. Por supuesto que sí lo creemos, no podemos negar el poder majestuoso de Dios, la soberanía de Dios, que es lo que quiero explicar, que Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. Él decide cuándo nosotros debemos o vamos a partir de esta tierra y nosotros en la madurez en el Señor debemos aceptar esto y pues no ver cosas donde no las hay. Como les dije, no quiero caer en críticas ni en hablar mal de esta pastora, es una pastora, así que me dice respeto. Pero hay que entender que a veces somos de mal testimonio por caer en este tipo de cosas. Entonces debemos tomar conciencia en esto. Y bueno, les voy a dejar acá la noticia porque de verdad cuando la vi me impactó mucho de cómo se puede llegar a esto. Así que ten mucho cuidado hermano y mantente leyendo la palabra de Dios en oración y verás que el Señor te va a revelar todas las cosas. Antes de que mires este video te invito por supuesto a que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Ahora sí, empecemos. La sangre de Cristo tiene el poder, la sangre de Cristo tiene el poder. Estamos ante el evento mundial, no importa lo que lo decís tú, no importa lo que ellos hagan. Aquí, en la mente humana, en la mente humana, como dijo el doctor, un cuerpo mínimo 24 horas. Se pasan cuatro días. Tiene que haber algo. Ellos dicen que yo dije que eso es mentira del diablo. Yo dije, él se levantó. Yo dije, él se levantó. Cuando viene y cuando yo quiera. Lo están esperando ahí adentro. Porque ayer le hicimos los nueve días. Los hermanos han muerto. Porque ese era el compromiso de la familia. Como no pudieron entrar, a penetrar, se hallaron que los niños que estaban ahí adorando, cantando, estaban mal. ¿Y por qué? Si toda la familia se reúne y le da que llaman sepulturas a sus muertos. Y hace sus nueve días. No importa lo que Dios haya hecho con él. Nosotros tenemos que seguir la tierra normal. El brujo, antes de estar, el supuesto más grande, ya me mandó a preguntar dónde estaba el cuerpo. Le dije, dile a él dónde van los que se mueren. Si te moriste sin Cristo, va para el infierno. Si te moriste con Cristo, va para la gloria. O sea, yo hoy estoy aquí como una loca. Pero hace 25 años, ustedes van ahí a los Minas y preguntan en el barriconcito, Fernando Navarrete, vecino por vecino. Hace 25 años, en 1928, se murió una mujer por ahí abajo. Y tú el que consiente ahí se lo van a decir que sí. Esa fui yo. Hace 25 años que esto me devolvió. Y ustedes, si quieren esa información, van a ir a los Minas, pero si a Bombardén, así me lo van a decir. Hace 25 años, como el doctor Cruzín, que Dios le dio una oportunidad. Y viene a decir, ninguno de los dos Angélicos, te mandó a decir al Señor que ni José ni María le van a estar muertos. Solamente eso se le dio a Cristo y a los que creen en Él. Que Cristo le dio a Marta, si cree, verá la gloria de Dios. Si cree, verá la gloria de Dios. Y cree, sin permiso, los fiscales, sin permiso, tienen a mi familia, corrala. Y yo de ese mandate ahí. Y de día, el otro banco viene y entra y huele. Por Dios. Un perrito muerto con dos días. ¿Cómo pone esto aquí? Es que hay ese labo que dice el diablo. Y te reprenda, tú no puedes. Dice que el diablo no puede reprender. Eso es lo que pasa con la confusión. A todos los evangélicos están confundidos. Pero lo que viene, lo que viene, vas a decir, estaba abriendo a la puerta todos los días. ¿Quiénes son los que están en pecho? Que abren la puerta. ¿Tú estás mirando? Estaban abriendo a la puerta. La cerramos con mi hermano, que ella es nerviosa. Y dije, ¿Qué ahora va la iglesia? Los demonios quieren el cuerpo como querían el de Moisés. El brujo más grande me mandó a decir consulta. Y él me dijo cosas así. Y fui, la sangre de Cristo, la voz. La voz. Y dice, mire, señor, que quiero preguntar algo. Ella va a estar robando a sus hijos. Y entonces, si el cuerpo está ahí, tiene moja, la voz lleva presa. Y deja que me lleve presa, dijo. Pero un cuerpo, muerto hoy con nueve días. Si tuviera aquí, no hay moja, más lo que tiene que tener. Es gusano, es putición. Gusano, es putición. Que todo el mundo tiene que venir. No los chismosos como están, que son cuatro, que se paren, que la gloria viene. Son cuatro, y no sé quiénes son. Y los brujos que están aquí entre metidos. Brujos que están por ahí, buscando información. Ellos le dicen que al Dios muerto. El diablo no tiene poder. El poder es de Cristo. Estamos ante el evento final del mundo. Y todos los que salen así son locos. Pero cuando pasan los hechos, entonces se ve la realidad. Que Cristo viene y tiene un mensaje para la tierra. No soy yo el mensaje. Él es su tiempo, dígate, joven. Su pariente no está ahí. No está en la obstación. Mi pariente se fue y por eso yo saqué la caja. Ok, usted lo enterraron, lo sepultaron. Ah, esa otra información también es aquí. Eso es falso. Eso es falso. ¿Y dónde le está? En la caja, lo dejé en su obstación. Cuando salió del cuerpo, yo saqué la caja y ahí está la habitación para conseguirme entrar. Yo no he entrado. ¿Por qué tiene que entrar otro? Por el cuerpo de la caja. No, mi amor, yo no lo saqué, no me encontró. Sí, es cierto. Se fue. Se fue. Se fue. Él solo se fue. Se levantó y se fue. Se levantó. Se levantó. Y ustedes saben dónde le está, ¿no? No, mi amor. ¿En el cielo? Eso es de Dios. ¿Usted es su madre? No, yo soy su tía. Y más que su tía, soy su patora. ¿En quién puso su confianza? ¿Y la madre del joven? Yo te dije, ¿a dónde está? Yo te dije, ¿a dónde está? En la iglesia, tranquila. Orando en la iglesia. Porque el que no tiene va a ver el diablo obrando, tiene que hacerlo. ¿De que él murió? Sí, murió, supuestamente. Sí, murió, supuestamente. De todo lo que le quisieran poner los otros en el hospital. Cuando se abra la puerta, el acta de difusión todo será entregada. Cuando se abra la puerta, cuando a mí no me pregunte. Yo siempre he dicho que no sé. Y vuelvo y digo que no sé. Bueno, para culminar este video, la pastora dice que él se levantó y se fue. No sabemos bien acerca de lo que sucedió después de esto, pero bueno, ya veremos más adelante si hay otra noticia respecto a este suceso o si alguien acá puede comentar acerca de esto. Si conoce algo al respecto, por favor, me hacen llegar esta información para buscar más y traerle más información acerca de esto, pero puedo mirar que hay un grado también de perturbación en ella y bueno, no quiero agregar más para no caer en crítica o en juzgar esta situación. Como les dije, no es mi intención sino siempre entrar en razón y en reflexión acerca de todas las cosas, pues mirarla de forma espiritual que es lo que nos compete a nosotros los hijos de Dios. Bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga más. ¡Gracias!